Yo no sé lo que pasó, que ya no me ves El orgullo nos gana otra vez con esa estupidez De no decirnos lo que sentimos por inmadurez La verdad es que yo quisiera tenerte hasta la vejez Pero creo que no lo notas, no te das cuenta Que mi plan favorito es tenerte cerca No me importa el dinero menos las cuentas Por ti me monté en este viaje en busca de respuestas Sentado en la acera solo me acompaña un vaso Lleno de ron y de lágrimas por mi fracaso La grande es un paso pero me siento un payaso Si no te tengo a mi lado no tiene caso Mirar el ocaso, preguntar que hubiera sido De ti, de mi, de nosotros y del destino Lo mejor es lo que pasa, un sabio me lo dijo Maldición bebé como extraño dormir contigo Hoy comprendo esa frase que dice la gente No se sabe lo que se tiene hasta que se pierde Pero si te fuiste así me cuestiono en la mente Si realmente en algún momento llegué a tenerte Siempre te dije que mi plan no fue poseerte Tan solo que me acompañes a volverme fuerte Pero el amor también es cuestión de suerte Y hoy a Cupido le llegó la muerte Ah, sé que botaste mis cartas y mis fotos las borraste Dicen que de tu mente me sacaste Que ya hasta te casaste y ni siquiera pensaste En que mi alma se quedó toda vuelta un desastre Sé que mereces una persona mejor Te confieso siento celos de tu nueva relación Porque ahora sé que es otro el que despierte en la mañana Y ve la cara de una diosa recostada en su colchón Eres lo máximo y yo no soy lo mínimo Pero comprendo que nunca estuve a tu altura Que anduve con varias mujeres y a veces fui cínico Perdí un diamante caro por piedras de la basura Y sé que soy un perdedor Con las otras solo tuve sexo Contigo hacía el amor Hoy te dedico a esta canción Maullo a la luna como un gato solitario en un balcón Soy tu poeta Tú eres mi musa Perdóname las mentiras y las excusas Sé que ya es tarde y que estás con otro Pero siento que quedaron varias cosas inconclusas Como ese botón de tu blusa medio abierto Como esos besos en secreto cuando te secuestro Como la USA con la NASA viendo el universo Somos eternos yo y tú, tú y neutro